Hola, somos Abominables y este 26 de septiembre vamos a tocar en el Festival Migración, Diálogo, Arte y Cultura. Esto va a ser, muchachos, en el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos, como parte de la Feria de Interculturalidad. Va a ser entrada libre para todas las edades a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos por allá. ¡Suscríbete al canal!